Muy buenas a todos, soy Helldog Y vamos a continuar Que monos son mis dinosaurios Minecraft Cerebros, el mundo Chachi Pistachi Mira, te gusta, te gusta, hasta que si Dina de Batcher, te gusta Esta es la carnicera también, tiene sangre ahí En fin, vamos a hacer diferentes cositas Como tengo esto de caca Me habéis dicho una cosa que me he quedado un poquito Como que está pasando aquí Y es que me habéis dicho Que me haga armadura, no, esta no puedo Hacerla, armadura de Diamante pesada Puedo hacer armadura de diamante pesada Heavy chest plate Hierro reforzado Oh Y esto Pero no es de diamante como tal, es de hierro Será mejor Oye Esto mola Vamos a hacer algo de esto, porque no Oh Montura de O sea, armadura Montura de estas de caballo Pero de cristal Pero de cristal Amuleto de mascotas Esto era para El more creatures, creo, ¿no? Esto es lo que quiero hacer yo también Pero si no tengo barras de blaze Tío Esto es para lo de las almas Cierto Magic candy, tío Podríamos hacer de esto Es verdad Tengo papel por ahí No deje... O lo transformé en azúcar Creo que lo transformé en azúcar Verdad Me temo que lo transformé en azúcar No digas esto Yo diría que sí Siempre me acabáis diciendo Hedlock, tenías esto aquí Tenías lo otro allá Pero es que se me olvida siempre Y no lo veo Simplemente Vamos a ir para allá Tengo comida Sí Vamos, sí tengo comida Tengo para aburrir Eh... Cositas Cositas Eh... Quiero poneros... ¿Esto qué es? Vale Quiero poneros aquí en pantalla Un... Un cómic que me han hecho Que lo que me he podido reír Por favor Es de Chris... Chris Team Time Creo que es En Twitter Y... Oh, qué risas cuando lo he visto, tío Todo viene a raíz de... Lo de... En el canal secundario Salió el DLC este de... ¿Qué hace este bicho fuera, tío? ¿Por qué te has salido? ¡Entra! ¡No! ¡Brachiosaurio! ¡Entra! No seas tonto Entra No será posible, tío Sí, sí Quiero que entres No te preocupes Que yo querer Quiero que... ¿Quieres entrar? ¡Madre mía! Con el bicho, tú Nada, a ver Tengo un hacha Sí No te voy a pegar un hachazo No te preocupes Venga, ahora sí Entra ¿Por qué se ha salido? Que alguien me explique por qué se ha salido Tengo las vallas aquí Aquí y aquí No te salgas Anda Simpático Comida Vas bien No te hace falta... No Vamos a hacer esto No tenía yo por aquí... No, no había puesto... Estaba convencido de que había puesto un cofre No sé por qué En fin Vamos a recoger todo esto Y... ¡Nikki! ¡No! No quites de esta del suelo, hombre Sí, es tu comida Lo sé Pero necesito papel Chico Relax Pero eso Os habré puesto el cómic No sé si lo pondré ahora O lo habré puesto antes Porque esto me ha dejado un poquito... Que ha pasado Pero sí Un cómic así que está súper épico, tío Me ha hecho mucha gracia Y todo vino a raíz de... Del... DLC De Super Smash Bros En el canal secundario Que se me enganchó Y me puse a decir Hadouken Para todo ¡Hadouken! Hace gracia Y cuando he leído el cómic Madre mía Lo que me he podido reír, eh Cómic, manga Como queráis llamarlo Pero lo que me he podido reír Madre mía Está súper chulo, eh Está súper, súper chulo Cositas en este capítulo me gustaría Primero probar una cosita Que me habéis dicho con esto Que ya veremos si funciona Espero que sí Pero... No quiero subir ahí Ah, ahora no pueden, claro Ahora no pueden subir con sus amiguitos Espérate Ahora Ya pueden subir de ahí, ahí Y de ahí para adentro Eh, cositas Es que estoy muy tonto, tío Vale Esto por aquí ¿Cómo se hacía esto? Boni mil y diamante Aquí no tengo boni mil Pero tengo en algún lado seguro Vamos Mira, 56 No Vale Y vamos a hacer esto Un diamantito Cuatro hojas de papel Lo que no recuerdo es si las arañas te seguían o no No me acuerdo Pero bueno Y ahora mientras... Madre mía Ocho, madre mía Un montón Vamos a hacer una cosita Diamantes por aquí Hierro por ahí Papel en algún lado Voy siempre súper cargado, tío Y todo es por no... Por no organizarme las cosas No hay otra Vale Eh, no Estaban hacia el sur las arañas, creo Quiero recordar que sí Podemos transformar arañas normales O pillar arañas Que ya están transformadas Simplemente Creo Vamos, que yo recuerde Así que vamos a ir para allá Venga Venga No sé si estaban muy lejos o no No me acuerdo Es que las he visto varias veces, eh Están muy lejos de aquí, tío Si están muy lejos de aquí Tendré que hacer un corte o algo Mira, ahí había caña de azúcar, por cierto Por allí Y yo me fui a tomar por saco Pero bueno Aquí tengo yo una bajadita Sí Como me molesta siempre pegarme con... Vamos a usar este pico, anda No quiero gastar el otro Simplemente Vale No, estaban por aquí Estaban en este bosquecito, creo Bueno Me suena Madre mía Como tengo siempre todo lleno de caca Vale No puedo comérmelo yo, no No Vale Y estaban por aquí Que yo recuerde Las arañitas estaban por aquí Lo que no recuerdo Es si te siguen a casa o no Y eso puede ser un poquito patatero Pero me molaría una araña de esas en casa No sé, para decorar Una araña Una araña humana Para decorar Lo normal Están por algún lado de por aquí, tío Vamos a buscar un poquillo Antes de hacer... Antes de nada Y en este vídeo Lo que quería era contestar comentarios Pero... Espérate que encuentre esto Yo antes Arañita Arañitas ¡Aquí! Ah, muy bien Perfecto He gastado casi todos los caramelos Y no es mía Solo la he cambiado de color Gracias ¿No era así, tío? ¿Cómo era? Si no Era... Solo había este crafteo en este mod Tiene que ser una araña normal Sí o sí Pues eso va a ser un poquito más patatero La verdad Eso no mola nada En fin Vamos a volver para casa Vale, estamos por aquí ¿Dónde estaba la bajada, tío? Esta flor de diamante ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Prácticamente un diamante Solo esa flor Vale Vamos a ponerla ahí Aquí, aquí estamos Y me habéis dicho Que quiero probarlo eso Que con huesos A estos cacharros de aquí Voy a hacerlos grandes En mi casa No vais cochinadas, ¿eh? Vale, vamos a poner esto aquí Carbón fuera Vale, eso por ahí No puedo lo de la araña Simplemente no puedo Entonces Creo que vamos a hacer lo de los... ¿Dónde está? Tengo que tener huesos aquí A ver Bueno, para hacer uno grande A voltear nos abrió el rex este, ¿no? ¿Qué me dices? Pero que crece un montón ¿En serio? Vamos a ver Tengo más huesos Tengo que tenerlos Si no es aquí En el otro sitio Aquí tengo uno No Que he pillado ¿Esto? Vale De todas formas Podría llevarme Este pico de diamante Ah, vale Y dejar el pico de hierro ¿Dónde está? Vale ¡Hazte más grande! Ahí está Vale Se me hace de noche Podríamos... Es verdad que he hecho Cómo se hay dentro Es verdad Pobrecitos También ¡Muere! ¡Muere! Consigue vivo el tío ¡Muere! Vale Arañas Arañas La cuestión es que he gastado siete Tío, caramelos haciendo el tonto Que esto es un diamante Esto duele un poquito más, eh Perderlo Vale, aquí hay un creeper ¡No! Mira los pajaritos Mala persona Has matado a mis pajaritos Bueno, no se han muerto Parece que las has dejado sin casa Eso sí Luna llena, eh O luna nueva O no Esto es luna llena, ¿no? Creo No lo sé Vamos a movernos un poquito A ver si encontramos alguna araña Y si no Que le den por saco A este mod Simplemente Pero bueno, yo quería Es que mientras lo veo Me van a matar Lo estoy viendo, eh Estoy bien Aquí estoy bien Vale Que yo quiero leer cositos Cositos Fiona loca Cuenta la leyenda Que Heldog iba a hacer una casa de limón Y va a domesticar a un choco Vale Empezamos bien Sí que es cierto Que debería hacerlo, tío Debería hacerlo Pero es que siempre digo Debería hacerlo y nunca lo hago Pero bueno Debería hacerlo, eh Pero bueno Vamos a ir leyendo comentarios Que es que me hace ilusión No No, venga Buf, cállate Ala Vamos a comer Es que no me hace gracia Porque, claro Como tengo amor de criatures Esto está lleno de lobos Y de historias así Y yo lo único que quiero es un Un araña Pero bueno Vamos a leer algún comentario más Por aquí Heldog ¿Cuándo vas a hacer De Escapist? Capítulo 24 El problema de Escapist Ya lo dije una vez Es que Dije por Twitter No sé si Los que me sigáis por Twitter Lo sabréis Dije por Twitter Que Al final tendría que acabar haciendo Un vídeo de preguntas y respuestas Porque siempre me preguntáis cositas y tal ¿Este bicho puedo matarlo yo así? Ah Pensaba que este era más duro Vale Y eso Por eso voy a aprovechar este capítulo Y vamos a contestar cositas Tú Eso es Oye Que no es mío ¿Qué se le tenía que dar Para que fuera mío? No me acuerdo Bueno, tenemos una araña cerca Eso sí Una araña que esa ya no desaparece Cuando Cuando desaparezca Yo qué sé Porque la otra que hemos visto en el bosque Está ahí desde el principio Supongo que esta tampoco No había una aquí En fin Y no me acuerdo, tío No puedo Hay feos cerca ¿Dónde están? ¡Feos! Machos Se estáis quedando a gusto aquí ¿Qué pasa? Vale ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Es mi poblado Mi poblado que no lo toque a nadie ¿Puedo dormir? ¡Hasta feja, hasta feja! Bueno, mal ¡Eso con queso! He podido dormir Vale Y otra cosita que me habéis dicho Es que haga una montaña rusa Por cierto ¿Y dónde estaba? Roll Coast Quaster Es que habían dos Oh, yo recuerdo que habían dos Montañas rusas Una chiquitina así un poquito ¡Meh! Y otra que molaba más Estadio Esfera Esta es Vale, mira Tengo que hacer todas estas chominas En serio Bueno, pues las haremos, supongo ¿Dónde tengo? Reston Oro Tengo madera para hacer palitos Así que Vale Tú A ver Tengo palitos Voy a tener palitos yo Estás de broma Vale Vamos a hacer esto así Y este va a ser Necesito uno de estos O sea, que los otros Se van a quedar ahí Tirados Pero bien Vale Esto por aquí La vagoneta Ah Con hierro solo ¿Tengo aquí? No Aquí Vale Vamos a hacer la vagoneta Solo Es una chominada Pero bueno Como me lo habéis pedido Antorchas de reston No Es que entran solos Y si no le das un pequeño empujoncito Y ala Ala Ya tienes compañía Eh Antorchas de reston Hemos dicho Estoy tonto Tío Dos Ya me sobran cosas Por todos lados Y Vallas Necesito vallas Tío Por aquí Vale Y esto debería estar ya Vamos a ver Necesito un escalón Y ponía que era cualquiera Así que vamos a poner ese Espero que sirva Esto por aquí Ah va Ah vale Bien Iba a decir que no tengo madera ahora Espero que esa sirva Que no lo sé Esto por aquí Dos vallas Y la minecart esta Vale No me sirve esta madera Gracias Como la leche Y encima estoy recogiendo Chominadas Necesito madera normal ¿En serio? Tenía vallas aquí El doctor Tío Siempre hago lo mismo Necesitaré madera normal O será el escalón No tengo ni idea Madre mía Por favor Uh Es que lo tengo todo lleno de flores Y de historias Que soy un romántico Vale Vamos a poner esto Vamos a leer algún comentario Esto me mola Estoy leyendo comentarios Eh 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 Estoy buscando Simplemente Alguna pregunta Dejaste manzanas Dejaste manzanas del Brachiosaurus También come manzanas Eran pocas pero sirven Es que las manzanas quiero aprovecharlas Para hacer Las mejores de personaje Por eso no quiero usarlas en el bicho Quiero hacer mejoras del personaje Esto se puede con cualquier tipo de escalón ¿O no? De piedra Este Me da la impresión de que sí Aunque aún no ha salido el de No sale el de madera No sale ¿no? Vale Tío Es que tengo basura en todos sitios De verdad Vale Esto por aquí Madera Por aquí A verás tú Para hacer una montaña rusa Que me voy a subir una vez Ya verás Las minecart Las vallas Y dónde está la vagoneta La he puesto Lo que me faltaba era esto No la vagoneta Vale Y esto es muy grande Así que a ver dónde lo ponemos Esto es gigante De hecho ¿Dónde pongo yo esto? Tío El esqueleto que ha caído aquí Ha muerto Bueno Creo que lo ha matado al bajar ¿Dónde pongo yo este cacharro? No me acuerdo que había Había que darles algo Y no me acuerdo el qué Tío ¿Qué tenía que darte yo? ¿Comida? No No me acuerdo Tío Tengo que darle algo Y no me acuerdo Y eso A una rabia Para que sea mi arañita En fin Vamos a ponerla Yo creo que por aquí Vamos por saco Tío Que no te he puesto ahí Ostras Es que casi se nos come El poblado Ay madre mía Que la hemos liado Ahora me está petando Muchísimo esto La verdad Bueno El poblado Al poblado no llega Menos mal Y esto funcionará Así a sano Porque está lleno de Chominas por en medio No creo que vaya Muy bien esto Estoy lleno de árboles Por medio Las floreores No las ha tocado No Bueno Según el mapa Mira No sé yo si voy a poder Hacer esto Igual muero No las ha tocado De milagro Tío Ya te vale Solo te digo eso Ya te vale Mira esto Es que tengo que hacer Face hasta para una montaña rusa De verdad Helldog No puedes hacer algo bien Mira la rata Que viene Viene de turismo Que susto Los bichos Vale De verdad Yo quería probarla Pero vamos Creo que no Me voy a hacer más daño Además aquí hay un muro Si hay muchos muros De estos Poco voy a hacer En fin Esto es para activar esto El problema es que no tengo minecart ¿Qué hacemos? Que no tengo minecart Vamos a hacer Un minecart Sin más Ahí esto Tengo Mensas de crafteo Tengo Pero por todos lados Vale Tengo que hacer face Hasta para esto Tío De verdad Me voy a morir Estoy viendo que voy a morir Emparetado Será por Por aquí Vamos a morir Esta es la montaña rusa Menos segura del mundo A ver si os lo digo No Eh He sobrevivido Vale No Me has estropeado Mi experiencia de diversión Mola porque voy bajando Cada vez que quito un Es que mira esto Cuando quite este Bajaré Depende Tengo una hecha por aquí ¿Qué os parece? Qué patatero soy No Vale Consigo quitarlo Es que mira esto Mira esto De aquí Delante Voy a morir No Se me ha quedado el brazo Tocío ¿Sabes? No Es que Es que lo sabía Los niveles Y eso me da un poco más igual Pero tenía muchas cositas No se me habrán quedado ahora Esta es mi suerte ¿Qué os parece? Caca, eh Caca de vaca ¿Dónde puedo? ¿Dónde estará? ¿He bajado por aquí? Sí, ahí están las cosas De hecho, están Están votando ¿Lo ves? Vamos a ver Se me ha quedado el brazo torcido Se me va a quedar así ya siempre Por tontaco Eh Déjame pasar Vale Ajá Aquí están mis cosas Aquí Madre mía ¿Dónde están mis cosas? He pillado la pala Bien Ah, mira Están ahí Es que os parece normal De verdad Tengo mi pico Bien Aunque baje solo Que baje Mira carne Carne Qué bien Mi brazo Ahí Aquí Aquí también habría muerto Por aquí arriba ¿Aquí qué? Ah, por aquí No estaréis viendo casi nada Lo sé A ver No, esto es piedra Madre mía Por favor Por favor Que no hay salida aquí Vale Pues sí Aunque no me hubiera chocado con eso Habría muerto Definitivamente Voy a ponerme Estas chominas Me faltan objetos Es que me faltan cosas ¿Dónde están? Ah, aquí Botas Y me he dejado algo más Que se me haya caído A algún lado Es que ¿A quién se le ocurre? Helldog Por favor Haces una montaña rusa Y todo te sale mal Tío De verdad Por aquí no No Pues esta es la montaña rusa Súper bonita Sí, sí, sí Lo sé Lo sé Por aquí esto sigue a lo suyo Menos mal que no me ha pisado Ah, estaba a puntito De pisarme las floreores Pero a puntito Vamos a leer algún comentario más Anda Eh, 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 eh Es que hay muchas cositas Tío, no sé qué contestar Eh Sube la review del modular power switch Ya lo hicimos Esto ya lo hicimos Hace tiempo Eso quién me lo ha dicho Espérate Estoy diciendo los nombres Y ahora no lo he dicho Naru Gameplay 7886 Vale Eh, 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 eh ¿Qué mods usas? Los mods que uso Están en el primer capítulo Ahí los enseño Los enseño todos Eh, 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 eh Olvidaste la manzana Ya lo he dicho Lo de las manzanas Lo quiero usar Para otra cosita Que de hecho A ver si ahora lo hacemos Eh, estaréis viendo La pantalla sin moverse, ¿no? Digo yo Sí Vámonos Que esto se hace de noche Y es caca Vamos primero a dormir Luego Leemos más comentarios Mismo Hmm Como veis un capítulo de relax, eh Aquí contestando en los comentarios Haciendo un poco el tonto Muriendo Que eso también es muy Es muy Helldog Eso es morir Sí Es muy Helldog Simplemente No tiene explicación Eh, la comida Oh Pero me digas que he perdido 49 filetes Nyan, nyan, nyan Tengo los huesos aquí Quiero hacerlo más grande El Así Esto aquí Me faltan objetos Porque yo creo que lo tenía Todo lleno en el inventario Pero bueno Tú Ah, no puedo hacerlo más grande Bueno, al menos no No Ah Bueno, pues el triceratops Tú No quiero hacerse más grande ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le he dado huesos antes, ¿no? Sí No quiere crecer Porque ahora no funciona No lo entiendo ¿Por qué no? Mira Toma Porque ahora no va No entiendo por qué ahora no va Simplemente En fin Que quiere hacer más cositas Así que Esta aquí Damage buff Es que no tengo varas de blaze Qué tonto soy Sí, lo he hecho mil veces Y no Nunca caigo Varas de blaze no tengo Ir al infierno por varas de blaze va a ser Tengo una ¿Qué hago yo con una, tío? Al infierno digo yo Al nether ¿Otra vez? ¿Quieres dejar de meteros ahí? En fin Vamos a leer alguno más Eres del Campello Alicante Yo soy de Benidorm Eso lo dice David Merida No soy de Campello realmente Soy de Alcoy Y de hecho Es posible que Si no Este mes Bueno, este mes ya no Vamos hacia 30 El mes que viene seguramente Vuelva Alcoy A vivir Soy de allí Simplemente Entonces Cositas que van a pasar Pues seguramente Estoy aquí haciendo el moñas O sea, no estoy haciendo nada ¿Sabes? Pero bueno Bueno, un capítulo simplemente contestando Simplemente Y la cuestión es que La cuestión es que se me ha olvidado lo que iba a decir ¿Qué os parece? Se me ha olvidado Bien Perfecto ¿Qué iba a decir yo, tío? No me acuerdo que iba a decir Colega En fin Hombre, podemos Mientras podemos intentar hacer más cositas de dinosaurios Mientras hablo Lo dicho Seguramente iré a A vivir Alcoy Y el tema es que Tengo que volver Iré volviendo Seguramente los fines de semana y eso Para ver a mi familia Porque mi familia ahora está viviendo aquí Por lo tanto Es posible que haya fines de semana En los que a lo mejor no Me ha dado piedra, en serio En los que a lo mejor no haya A lo mejor hay un fin de semana entero Viernes, sábado o domingo A lo mejor hay un mod O cosas así Eso será simplemente porque tengo que ir a ver a mi familia Y ya sabéis que los mods salen a diario Que no salen No salen todos de golpe ni nada A lo mejor cada día salen dos, tres mods O algo así Entonces es posible Que hayan días que fallen los mods Por la simple razón O días en los que Otro youtuber lo ha subido antes O historias así Porque yo tengo que grabarlos con antelación Entonces si Por ejemplo, para el sábado A lo mejor tengo que grabarlos un jueves O algo así Para ir a ver a mi familia Entonces Como digo, es posible Que Espérate, ¿dónde estaba? ¿Era esto? Sí Pazpacifefalosaurio Vale Estegosaurio Ok La flor fuera Y esto por aquí Y yo juraría que tenía un cofre aquí Tío O lo pensé ¿Por qué se sale siempre este dicho? ¿Por qué te sales, tío? Te ha hecho daño Normal ¿Qué haces saliéndote? Tendré que hacerle un bloque Sí tengo aquí la esta Para que no se caiga Es que no lo entiendo, tío Para que no se salga, mejor dicho Vamos a hacer esto Y supongo que lo dejaremos por ahí Pero sí Lo he dicho Seguramente Tendré que grabar Los vídeos con días de antelación Entonces Si coincido con algún youtuber o algo Pues Desde aquí lo siento Chico O chica Pero hago lo que puedo Simplemente Esto se puede quitar así, ¿verdad? Sí Y esto lo pongo Vale Y eso Básicamente Que me iré Volverá a vivir allí Así que como los fines de semana Tendré que bajar Como digo A ver a mi familia Pues ya veremos Ya veremos Pero bueno Seguiremos pasándolo bien Que es lo que mola Y... Hacha El hacha No la tengo Perfecto En fin ¡Eh, tontaco! Deja de salirte Por favor ¡No! Uf Encima me sobra tierra por todos lados Ponla ahí Vale Sí, sí, sí He pillado la valla Ah, sí, sí Tengo vallas Vale, vale Tengo vallas aquí Ok A ver si así no te sales Majo Venga Ahora pues ¡Eh, bien! Ya estás en casita, eh Anda, que no te mola Vale Analyzer No, Analyzer No, es el comidero Tío Madre mía Eso sí Esto lo tengo lleno de basura Claro Vamos a recoger todo Todo esta basura Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí No Helldog Vale Cerramos aquí Vamos por aquí Aquí es donde tengo yo Donde estaba metiendo todos los bloques Ala Y vamos a hacer esto Sí, de hecho esto ha crecido bastante Quita todo Ah, vale No puedo correr Vale, vale, vale Que tengo hambre, tío Aquí Ahora te doy de comer No te preocupes Se pone nervioso Vamos a Aquí ¿Puedo ponerte yo esto aquí? Porque molaría un montón Ajá ¿Y qué? ¿Comes o no? 456 Yo creo que este bicho no come Pero bueno Le doy yo la comida en la mano Y ya está Pero eso Seguramente Los fines de semana y tal Tendré que preparar los vídeos Con antelación Así que Es posible que algunos días No haya mods Pero bueno Seguramente tendremos juegos Chorra y cositas Así que Parece que nos hemos molado bastante De hecho en el juego este de Troll Quest Había gente que me decía No es posible que te le hayas pasado así Seguro que lo has visto O lo has jugado antes Y yo como ¿Qué dices? Porque yo lo hago al momento Yo digo en Twitter Pasadme juegos chorra Y el primero que pillo Que veo que mucha gente me lo dice Pues lo pongo y ya está Por eso salen los tweets Precisamente Pero bueno Ya veremos los siguientes Porque me habéis dicho Que hay un montón de juegos De ese Ya veremos como me sale Era huesos O a lo mejor era un Biofósiles Lo que le he dado antes Era huesos A mí no me dices Era hueso Venga al cementerio Hala Ahí te quedas En fin Vamos a dejarlo por aquí Este capítulo contestando Cositas y cositas así Espero que os haya gustado Yo estoy en los favoritos Que me ha ayudado un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal No me Suscríbete al canal No me Dale like si te ha gustado Y si quieres suscribirte al canal No me Dale like Manda pa' acá No me Dale like Manda pa' acá No me Dale like si te ha gustado Y favorito si te ha gustado No me No me No me No me Dale like si te ha gustado